Bien, muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria de la fecha y para tal efecto le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Gino Costa Santolalla. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquiz. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, se encuentra de licencia. Señora Susana Stignich Watson. Señorita Daniela Lozano Vítor. Señora Franca Rey Camino. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González de Riego. Señor Alfredo Sousa Locio. Hay cogerón, señor alcalde. Bien, con el cogerón reglamentario damos por instalada la sesión del día de hoy, 22 de diciembre del año 2015. Y vamos, tenemos solamente dos puntos. Es una sesión extraordinaria, muy rápida, no tiene estación de pedidos ni de despacho, vamos a la agenda directamente. Proyecto de ordenanza que regula la propaganda electoral en el distrito de Miraflores. Al debate. El señor Sousa ha levantado la mano, tiene el uso de la palabra. No, quería informar que esto lo vimos en comisión, se debatió en la comisión, se hicieron ciertas modificaciones al proyecto original, y se llegó a un consenso de aprobar este proyecto porque es igualdad para todos los grupos que se presenten en las próximas elecciones, tanto presidenciales como municipales. Todos vamos a entrar con las mismas reglas de juego, lo cual está muy bien para así no pelearnos en el camino. Muy amable, gracias. Muy bien, ¿alguna otra intervención en mesa? ¿Alguien que quiera comentar algo? Estamos todos de acuerdo, entonces procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad, muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que apruebe el presupuesto institucional de apertura de la Municipalidad Distrital de Miraflores para el año fiscal 2016, ascendente a la suma de 185.308.148 con nuevos soles. Antes de proceder a votar y dar el uso de la palabra, le voy a pedir al señor Tuesta, que se encuentre en sala, que se sirva a ilustrarnos con relación a este presupuesto inicial de apertura para el próximo año. Señor alcalde, señores regidores, señores funcionarios, muy buenos días. A continuación voy a presentar en resumen lo que va a ser el presupuesto institucional para el año fiscal 2016. El presupuesto asciende a la suma de 185.308.148 nuevos soles. Es una cifra superior en 11% respecto al presupuesto inicial aprobado en el presente año. Esta cifra es una cifra conservadora, considerando la situación actual por la que viene atravesando nuestro país. Este presupuesto, este monto estimado, va a permitir financiar los siguientes consejos. Este presupuesto es el presupuesto de gasto personal y obligaciones sociales por 35.132.612 nuevos soles, que representa el 19% del total del presupuesto y que considera los gastos de planilla de remuneraciones del personal activo, valga decir personal estable, obreros, funcionarios de la institución. Seguidamente tenemos pensiones y otras prestaciones sociales por 6.732.673 nuevos soles, que representa el 4% del presupuesto institucional y que, como su nombre lo señala, son las pensiones que se pagan a favor del personal cesante de la institución. Seguidamente tenemos bienes y servicios por un importe de 118.081.802 nuevos soles, que representa el 64% del total del presupuesto y que considera todos los gastos que van a permitir garantizar la operatividad de la institución en el siguiente ejercicio. Tenemos donaciones y transferencias por 272.850 nuevos soles, seguidamente otros gastos que son las sentencias judiciales a favor de personas naturales y jurídicas por 2.839.430 nuevos soles y que representan el 1% del presupuesto. Finalmente tenemos lo que son adquisición de activos no financieros por 22.248.781 nuevos soles y que representa el 12% del presupuesto institucional para el siguiente ejercicio. Estos gastos se van a financiar con los siguientes rubros de financiamiento. En primer término tenemos recursos ordinarios, que es una de las transferencias del gobierno central por 164.534 nuevos soles. Tenemos recursos directamente recaudados que comprenden el tema de los servicios municipales y las tasas por 76.266.522 nuevos soles, que representa el 41% del total del presupuesto. Tenemos fondo de compensación municipal por 1.916.364 nuevos soles, que representa el 1% y que es una de las transferencias también del gobierno central. Tenemos impuestos municipales por 106.936.946 nuevos soles, importe que representa el 58% del total del presupuesto y que corresponde a lo que son impuestos predial, impuestos al cabala, impuestos a los casinos y juegos de máquinas tragamonedas. Finalmente está canon y sobre canon, regalías y renta de aduanas por 23.782 nuevos soles. Acá vemos en resumen los ingresos y gastos para el siguiente ejercicio. En primer término tenemos recursos ordinarios por el importe 164.534, que van a financiar lo que son los programas sociales, es decir, el programa Vaso de Leche, por 152.948 nuevos soles. Tenemos transferencias para las personas con tuberculosis por 11.585 nuevos soles, 86 nuevos soles, perdón. Tenemos fondo de compensación municipal por 1.916.354 nuevos soles, y que va a financiar personal y obligaciones sociales, pensiones y otras prestaciones sociales, bienes y servicios, donaciones y transferencias, otros gastos y adquisición de activos no financieros, que son los proyectos de inversión pública. Recursos directamente recaudados, 76.266.522 nuevos soles, que van a financiar personal y obligaciones sociales, pensiones y otras prestaciones sociales, bienes y servicios. Finalmente tenemos Canon y sobre Canon, regalías y renta de aduanas, que van a financiar el total, el 100% de proyectos de inversión, que van a financiar en un 100%, perdón, que van a financiar estos recursos, van a financiar lo que son proyectos de inversión pública. ¿Qué proyectos de inversión pública se han contemplado para el siguiente ejercicio? Tenemos los siguientes, aquellos que provienen y que han sido aprobados en el proceso del presupuesto participativo para el año 2016, tenemos implementación de semáforos e intersecciones del distrito por 1.551.502 nuevos soles, tenemos mejoramiento del monitoreo de la calidad del aire y ruido por 682.433 nuevos soles, mejoramiento del control y supervisión de seguridad ciudadana por 2.100.000 nuevos soles, mejoramiento de la iluminación inmobiliario urbano zona 1A y 1B por 666.065 nuevos soles. Asimismo, tenemos rehabilitación de la infraestructura vial de las calles pertenecientes a la zona 7A por 3.949.121 nuevos soles, ampliación de locales de seguridad ciudadana, un proyecto integral, por 6.799.660 nuevos soles, mejoramiento del parque Salazar por 4.500.000 nuevos soles, y finalmente creación e implementación de la casa del adulto mayor por un millón y medio de nuevos soles. Esto sería, en resumen, lo que es los gastos y el monto estimado para el año 2016. Gracias. Bien, muchas gracias, señor Tuesta, por su exposición muy clara, sucinta. Sin perjuicio a eso, ofrezco el uso de la palabra a algún miembro del consejo que quiera hacer algún comentario o algún informe sobre lo debatido. El señor Sousa Lozio tiene el uso de la palabra. Gracias. Buenos días. Yo, con fecha 22 de septiembre del presente año, pedí información respecto a los contratos de asesoría externa, consultorías y demás servicios de terceros que se hayan celebrado o se encuentren vigentes desde enero del 2015. Dicha información, hasta la fecha no se me echó a llegar. Pero acá en los gastos del presupuesto del 2016, en uno de los ítems dice servicios profesionales y técnicos, 11.346.000. En otro ítem dice servicios de consultoría, asesorías y similares desarrollados por personas jurídicas, 367.000. Consultorías, otro ítem, 155.000. Asesorías, otro ítem, 162.856 soles. Otro ítem, servicios, consultorías, asesorías y similares desarrollados por personas naturales, 2.806.000. Otro ítem, otros servicios similares, 2.768.000. Se nos explicó que esto era gasto de diversas áreas, etcétera, otros eran de serenazgo, pero nunca se me hizo llegar la información que yo pedí en septiembre. Por lo tanto, estos gastos suman como 18 millones de soles. Al no haberse me llegado esta información que yo lo solicité con anticipación este año, en el mes de septiembre, repito, mi voto me voy a abstener en aprobar este presupuesto. Gracias. Bien, ¿alguna otra intervención en mesa? Señor Albertis. Sí, señor alcalde. Voy a apoyar al regidor Sousa por las mismas consideraciones al no haber recibido la información solicitada que es indispensable para votar y aprobar el presupuesto. Creo que los regidores tenemos todo el derecho de recibir la información solicitada a tiempo, especialmente cuando va a verse el presupuesto. Este presupuesto fue presentado a la comisión de regidores para hacer un recuento y para que no vuelva a suceder la noche anterior a una comisión de regidores y se estaba adicionando este presupuesto, este proyecto de presupuesto, cosa que no debería suceder nuevamente y darnos tiempo a los regidores de poder leer tranquilamente cuando se trate de presupuesto, balances financieros, económicos, cuando se trate de TUPAC y cualquier otra relacionada con la importancia que se le debe dar. En ese sentido, señor alcalde, voy a votar también, absteniéndome a la votación. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, ¿alguna otra intervención en mesa? Si no hay intervenciones, procederemos a votar a aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este presupuesto inicial de apertura para el año 2016, si lo hace especial nacional de conformidad. Ha sido aprobado por mayoría y con dos abstenciones, del señor De Albertis y del señor Sousa Lozio. Muy bien, creo que no tenemos más temas que tratar. Es todo, señor alcalde. Correcto. No habiendo más temas que tratar, voy a pedir a los regidores y regidoras del Consejo que se sirvan, exonerarnos de aprobar el acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados. Aquellos que estén a favor, sirven a expresar la enseñanza de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Hemos agotado la sesión del día de hoy. Hace unos días atrás tuvimos una sesión ordinaria de ese feliz Navidad. Ahora que estamos más cerca de la fecha de la Navidad, una feliz Navidad para todos los regidores y regidoras, para todas las personas que nos siguen por las ondas de MiraTV y para los funcionarios que están presentes. Y que esta sea una fiesta de armonía, una fiesta de paz, una fiesta de hermandad entre todos nosotros. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Se levanta la sesión.